Qué buena está la rumba, vamos a gozar la rumba, vamos a bailar la rumba Hoy me siento rumbero, rumba es lo que yo quiero, quiero sentirme bien ¡Vámonos! ¡Empezó la rumba! ¡Vengo con fe! Voy a vivir en grande esta vez El tiempo va de prisa, lo sé, y yo lo aprovecharé Escucha bien, la vida es una bomba de tiempo Puedes flotar en cualquier momento, no te dejes sorprender Por eso quiero rumba, qué buena está la rumba Vamos a gozar la rumba, vamos a bailar la rumba Hoy me siento rumbero, rumba es lo que yo quiero, quiero sentirme bien Por eso quiero rumba, por eso quiero rumba Qué buena está la rumba, vamos a gozar la rumba Hoy me siento rumbero, rumba es lo que yo quiero, quiero sentirme bien ¡Venga los rumberos, vamos a bailar la rumba! ¡Venga el ritmo de la rumba, baile, baile el ritmo de la rumba Qué buena está la rumba, las manos a la rumba, vamos a bailar la rumba Hoy me siento rumbero, rumba es lo que yo quiero, quiero sentirme bien Rumba, qué buena está la rumba, vamos a gozar la rumba, vamos a bailar la rumba Hoy me siento rumbero, rumba es lo que yo quiero, quiero sentirme bien Rumba, por eso quiero rumba, qué buena está la rumba, vamos a gozar la rumba Hoy me siento rumbero, rumba es lo que yo quiero, quiero sentirme bien Rumba, rumba es lo que yo quiero, quiero sentirme bien Rumba, hasta que el cuerpo aguante Toda la noche bailándome, gozándome, cantándome Todos los ojos brillándome, deseándote, envidiándome Y se me sube, 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 se me sube Aunque me faltan dos Aunque me duelan los huesos de los sufrimientos Se me agrieten los labios deseando tus besos Ya yo no regreso Aunque me partan dos Aunque la pena me arranque en un soco la vida Y que acabe el camino que me aleja de ti Ya yo no regreso Y llorarás, lamentarás y gritarás por mí Pero no vuelvo a tu lado Y llorarás, lamentarás y gritarás por mí Pero no vuelvo a tu lado Aunque me partan dos Aunque me partan dos Aunque me explote en el pecho el corazón herido Se me turbe la mente pensando en ti Ya yo no regreso Aunque me partan dos Aunque la pena me arranque en un soco la vida Se me acabe el camino que me aleja de ti Ya yo no regreso Y llorarás, lamentarás y sufrirás por mí Pero no vuelvo a tu lado Yo vuelvo Y llorarás, lamentarás y sufrirás por mí Pero no vuelvo a tu lado Yo vuelvo Aunque me partan dos Aunque no No quiero No puedo Y llorarás, lamentarás y sufrirás por mí ¡Suscríbete al canal!